La gran población paraguaya toma tereré y esa infusión va acompañada de remedios refrescantes para aplacar el intenso calor de los últimos días. Mentaí, Capi y Cedrón, Capi y Catí, Santa Lucía, entre otros, son los yuyos que más se requieren. La demanda es grande, que incluso en algunos casos no hay abastecimiento. Todos los remedios refrescantes se hacen, pero más lo que se va es mentaí, agrial, perdilla blanca, Santa Lucía, zarza parrilla, cocún y también se va mucho y cola de caballo porque esos son para los riñones y ahora hay mucho que sufre de los riñones. ¿Hay en abundancia el remedio, se puede encontrar? Sí, a veces encontramos mucho, pero hay veces que no hay. Hoy, por ejemplo, hay esto, ayer no había zarza parrilla ni Santa Lucía, hoy tenemos todo. Hay días que no hay y hay días que hay. Por eso nosotros siempre venimos temprano para juntar los remedios. ¿De dónde traen estos remedios? De todas partes, hay algunas que vienen de ventaí, por ejemplo, el cerdo en Paraguay, eso viene de Capieta. Y los otros vienen de Arroyo y Etero, de Paraguay, de Chaco, también viene esa zarza parrilla y agrial. Mucha gente, por ejemplo, mezcla muchos yuyos en el Terere, ¿eso es recomendable o no? Algunos llevan tres clases nomás, algunos dos clases y algunos llevan de todo, depende de los clientes. ¿Pero se recomienda mezclar o no? Sí, igual se puede mezclar. Algunos dos nomás toman, pero algunos mezclan todos. Los precios de los yuyos son accesibles y muchos distribuidores llevan en cantidades desde la zona del Mercado 4 a otros sitios para ser vendidos.